Oye, ¿te imaginas? Oye, ¿qué hago con el moño? Pucha madre, esto no va gente, esto de fuego, por favor, lo que... Ahí está, sin el moño, sin el moño Eh, te anunciaron para Inkasex, ya me confirmaron ya, por fin ¿Te imaginas? Sería la cagada, ay poche Eh, cool folks ¿Por qué se ve tan horrendo el juego? No, por favor, ya lo filtraron ¿Por qué se ve tan feo el juego? Se ve bien feíto, ¿no? Bueno, ni modo, gente, tarde o temprano se van a enterar Mano, cambio de alerta Es que me voy a olvidar, güey, puta madre Subele el escalador de resolución Pero es que siempre lo juego y ahora lo veo bien feo, güey, no sé por qué Bueno, explicación rápida para que no se manquen esto Porque si no mañana van a estar perdidos Bueno, mañana si quieres ver el desafío va a estar perdido, güey Eh, básicamente Imagínate que estamos jugando Fortnite ya Pero sin construcción Es Hawke, básicamente Eh, en lugar de matar Acá lo importan mucho como que las kills Obviamente Si matas a alguien le puedes robar el loot Que eso es importante Pero que acá lo importante es el loot ¿Ok? Anote, anote Lo importante acá es el loot Tú puedes terminar la partida con 10 kills Pero si tienes más loot que el que tiene 10 kills Pues ya le ganaste, básicamente Entonces, eh, para lograr eso Tenemos que hacer como unos puzzles Hay 5 puzzles Que ahora van a ver cuando entremos a la partida Que vamos a ir haciendo de manera, este Que tenemos que enfrentarnos Mientras que hacemos los puzzles A un enemigo Digamos que me encuentro por ahí A Anthony Crafty Tenemos que pelear, no sé O de repente A un NPC A un NPC que son bichos Por ahí que jode Y todo esto para al final Una vez completados los 5 puzzles Puedo abrir una cámara secreta Eh, ¿cómo es? En la cual me llevo un artefacto El artefacto es como lo más valioso del juego Y llevártelo Este, digamos Digamos que yo tengo el artefacto No solamente Eh, ¿cómo es? No solamente gano Agarrando el artefacto Digamos, esta es la cámara secreta Abro, me llevo el artefacto No solamente gané por eso Sino que tengo que llevarlo A un lugar Eh, para guardarlo Y tengo que esperar ahí 30 segundos Si es que yo voy a guardarlo Ya no Ya nadie me lo puede quitar Así me maten Y después Ya No me hace farmear eso Creo que solamente es farmear eso Mano ¿Qué modo de juego de mierda? Dice Bueno Tampoco Tampoco Raro, ya Tampoco peculiar Por no decir otra cosa Pero, bueno Todo es más divertido Cuando hay 20k en juego Man Eh Entendí todo Profe Dice Está mal Todo es más Entendido Cuando hay 20k Man Repite De nuevo Recién llevo Ya Diablos Uy, cuncha Comenzó Uy, se muero un montón Lo van a encontrar A ver Los Extraction Extraction Royale Son rapos Este tiene su categoría Los Extraction Royale ¿Así se llama? Extra Extra Ah, bueno Eso Pero en Royale No sabía Que tenía ya su categoría O sea Esta categoría Tetonas Extraction Royale Potos Para, para Profe La fijas para el examen Bueno Tome ahí nota Tome ahí nota Mira acá Comenzamos En un lugarcito Bien chévere Vamos a Por ejemplo Estos son los biches De mierda Que te digo Vamos a abrir un cofre Chasumare Como no tengo arma Tengo que pegarla Con mi espada Nomás Ahí está Tengo la primera arma La segunda Oye Siento que los biches Me dan un bajón No sé por qué Computadora de un trillón Ah, será por esto A ver ¿Cómo van los biches? No, está igual, ¿no? Ah, no, si subieron 50 Bueno A ver, por ejemplo Este es el primer puzzle Espérame Que si le pego Esto me muevo bien Micro, ¿no? No, no, nada que ver Este es el primer puzzle Por ejemplo Tenemos que darle acá Y ahí me van a decir Esos son Esos son los que tengo Que presionar Ok Esto es como una memoria Este es recontra fácil Igual Hay algunos que son Algunos que sí son Un poco más complicados Entonces tenemos El primer glifo Necesitamos cuatro más ¿Tengo solo un arma? Ah, tengo la pistola De mierda Bueno Necesitamos una escopeta O algo, ¿eh? Vale, abrimos A ver si me da algo bueno Un subfusil Bueno, subfusil está bien La verdad Nada El real a nada Yo si voy sin armas Tengo un ítem Que si voy sin armas En la mano Voy corriendo más rápido Pucha, su madre ¿Qué pasa? ¿Están disparando? Ah, no Y si voy sin armas En la mano Voy corriendo más rápido Pero No sé Este jueguito me llega Porque de la nada Después llega alguien Por la espalda Como estás concentrado De repente haciendo puzzles Lo escuchas bulla Y puedes ser un bicho Esos A ver Si camina encima de esto Me da como una velocidad O algo así A ver Tengo que ir al segundo puzzle Que está por acá A 70 metros Y por acá Ya me empieza A joder Porque hay trampas también Y aparte Yo tengo arma Un arma de mierda Tengo un fusil Nomás Esto es una pistola Surcador Y digo que hay una No sé qué cosa acerca Mira Este es otro puzzle Bueno, puzzle como tal Es una prueba Que tengo que arme Dentro de acá Hasta que cargue Esta huevada Y bueno Sobrevivir Básicamente Que es muy fácil La verdad El problema De esto Es que Yo estoy haciendo Ahorita mismo Buya Entonces Las balas Que yo estoy tirando Las puede Escuchar otro huevón Otro humano El problema Es que ellos Vengan a cagarme El loot Como tal O sea La prueba Vale Ahí está A ver Es el segundo Llevo las balas No sé qué Aquí está a pie Esto me lo como Y me da Un poquito más de cudo Vale Está sonando Porque hay algo Ahí en el piso En derrape No quiero Vale Necesito conseguir arnos Porque tengo que matar A un bicho grande Ahora van a ver Qué cosa es Oh Bueno Eso no está tan mal De hecho No Pérate Y veis Ahora me tengo Los armas iguales Pero es que Me van a acabar Las balas rápido A ver Hay un huevón Ahí le puedo dar Eso para que gire Y a mí le baja vida O puedo Darle click A eso Para que explote Es una prueba Para entrar A este lugar De aquí Vale Este es mi Tercera prueba Tengo que Coincidir Estas imágenes Estas imágenes Con lo que están Ahí arriba Por ejemplo Por ejemplo Ya la serpiente está Entonces esa zona La muevo Y el corazón Puta Qué pesado Estos mierdas Jesus Madre Qué pesado Huevón ¿Eres vos? ¿Cómo aguanto tanto? No voto nada ¿No? Una mierda Huevón Me bajó Un montón de vida A ver La serpiente Ya está Ahí ¿Qué es esto? Corazón Ya está Entonces No tengo que enviar Este O este De repente Ahí está Así es Vale Bueno Ahí está el tercero Lo bueno es que Te voy a poner En el mapa Así que no tengo Ni siquiera Que buscarlo yo Es que el mapa Es gigante En realidad Nunca llegas A ver todo En realidad O sea La partida Nunca es tan larga Pero supongo Que aparece En diferentes lugares Cada vez A ver Cofre Algo bueno Por favor Vale Es que son Como insignia Esto que es Sniper Vale Los sniper Acá La verdad Es que están Bastante bien Porque el juego Tiene un poco De outtime ¿Qué es esto? ¡Oh! Ah no Pensé que era La Hay otra arma Que parecía Que está muy rota Ok A ver Sniper Se muere un montón Tiene que bajar un montón Esta arma ¿Para dónde es? Tengo que entrar acá Tengo que entrar acá Ahí La puta madre Vale Ahí está Para abrir esa puerta Lo bueno es que no Me empezó a atacar nadie Ok Ahora La siguiente Creo que Esta solamente Tengo que darle ahí O es memoria Vale Esto es como una prueba De aim O algo así Si no le doy Baja Así que Tengo que Darle sí o sí ¡Ah! ¿Qué? ¿No le di? Vale Este ya está Creo ¿No? O no Último Vale Ahora solamente Me preocupo por este Vale Vale Este es el cuarto Realmente con cuatro Puedo ir ya A la cámara Esa Y adivinar el quinto Pero no sé dónde es La verdad Uy Cabe Me disparo a alguien ¿Alguien me disparó? No Voy a salir un punto rojo En el mapa Creo Cuando dispara alguien Sale un punto rojo En el mapa Echa a su madre Echa a su madre Weón Estos no son Los normales Vale Vale Ok Eh Fusil No No quiero nada De esto Quiero escopeta En realidad Me vendría bien Escopeta Eh Para revivir Esto que verga Es pistola Pistola No Más hueva Me están dando Vale De acá me tengo que ir Al quinto Glifo Que está para allá Y me sorprende No haberme encontrado A nadie En realidad Me sorprende No haberme encontrado A nadie En realidad Puedo Vale Ah Es que tengo sniper De verdad Vale Un Una escopeta Por favor Escopeta La más hecha mierda Pero no importa ¿Qué es este que tiene acá? Ah Este es un cegador Nomás Me refiero esto Que lleva Para matar No sé que están guarando Ahí Vale Para entrar acá Solamente tengo que presionar El botón Hay algunos que se abren Así de fácil Hay otros que te piden Sí como un puzzle Esa es un mare Vale Tengo que matar a ese bobo Porque me pone Una baba en el piso Que no me deja caminar Vale Me lleva las balas Ok Mi última prueba Es matar al bicho este Al parecer No siempre es así Pero bueno Tengo que romper Los diamantitos Que tiene al costado Y voy a matar Tantas cosas Esta cosa Que acabo de agarrar Es el loot Eso es lo que necesito Esto verde Por ejemplo Lo que voy a agarrar ahorita Eso es el loot Hay un hueón Por ahí Espera que le disparan a alguien Vale Ya rompí un lado Tengo que Hay un malo por acá Hay un malo Qué pesado Estos son los malos también Quiero ocultarme del men Pero no puedo Porque literalmente Me están Me están atacando Hay un hueón por ahí Me ha marcado la Me ha marcado El cinturón ese Que tengo encima Ok Tengo que tener cuidado Si hay alguien Un humano o algo Para no caminar Digo Cerca de esas cosas Que explotan Escucho balas Ahora sí Vale Ya le tiré eso Ahora que lo mata Se queda como el botín El problema Es que no quiero Pallar ahorita Cuando sé que hay gente cerca ¿Sabes? Por ejemplo Pesor primero Era cazarlo Estos mierdas Para Hay bonkis Los escucho por acá Este mierda Se va a mover Igual que lo no debería Acá hay un hueón Con un artefacto Ah no WTF Ah aquí está Vale vale Ahí lo maté ¿Dónde está ese artefacto? Mira tenía algo legendario Acá El artefacto era ¿Dónde está? Claro me tenía este Ah aquí está Aquí está Este artefacto Lo tengo que llevar ahora A la Punto de extracción O sea como tal Él lo tenía en la mano Pero no le cuenta Hasta que lo deje ahí A ver Creo que va a revivir ahí Puede revivir Mucho sumare Ahí está El arma que tengo El arma que tengo es muy buena El arma que tengo Ala mira Hay un montón de cosas Que están Están peleando Estoy capturando Esto para dejar El El artefacto Tengo que estar acá En una media Unos 30 segundos Capita verde también No olvides Las habilidades con un cubo Ah sí Pero es que está muy lejos Para tirar el boomerang Ah mira Ahí se completó Se guarda todo Y ahora me puedo ir de chill Y ahora me puedo ir de chill Acá no hay nada Que me importe creo Este me traía algo Ah bueno Puedo cambiar la cosa Por ejemplo esto Reducción Mira si le tiro Te disparo a alguien Muchas veces Lo quema Por así decirlo Este tipo de cosas Vale O sea que cosa Ahora debería ir A donde el bicho grande Está para allá Que no debería haberse ido De hecho Vale Debería regresar al bicho Porque cuando lo mato Me da otro artefacto Que está guapo también Esto que activo Es para que me dé Este Estamina Balas Ahí está ¿Es otro? Es otro creo Creo que el que yo mate Creo que es el que yo Liberé Uy hay un weón El que yo liberé Creo que me Lo mataron ya O no sé Si son malo Me estoy arrasando Porque es que La arma que tengo De verdad Es muy buena Está dura esa arma Se buggeó Se quedó parado Se debería correr Pronto se abrirá el arca Hay un weón Que está viendo su arca Que mierda Está malo Tengo que pegarle la espalda A lo más Si no No me sirve Mientras que hago eso Mientras que pelé con estos weones Puedo venir un weón A cagarme Se lo cago Vale Ahí se murió Dropean cositas Entre ellas El artefacto Y se me lo llevó Uy un cuerno Vale A ver Hay una copa Por allá Una copa roja Es que alguien Un weón Tiene un artefacto Encima Así que vamos A necesitar Cazarlo Me puede matar Me puede salir bien Como mal Me puede matar Y quitarme el artefacto Que tengo encima En realidad Uy Esperame Esto es mejor Ahora si No sé No sé Que tan lejos Está Sé que lo siguen Pero no me salen Los metros Debería de hecho Dejar primero Mi artefacto Ah que lo pienso Estamos sin dos metros Vale Ya me empieza a salir Voy a dejar mi artefacto Acá creo Uy hay un weón Ahí ya Verga Me va a salir mal Esto creo No debería jugarme Si tengo un artefacto Encima Vale Ya me voy Puta Le cayó La granada Más Al lado Este huevón Capturo Ah capturó Huevón Ah madre Nada más Creo que se dejó Matar entonces Si capturó Ya dejó su cosa Ya le voy a dar Verga Esto es su madre Vale 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 que me mate Si quieres Yo también Ya dejé mi cosa Me vale Verga Que se me mata Uff ¿Me ha recargado esto? Ah si Cuatro minutos ¿Por qué caen cuatro minutos? Ok Pues no sé Hay gente Que ha agarrado Un montón de cosas Y se la ha llevado O sea Los artefactos Ya los guardo Y yo ya no puedo abrir Ah pues ya no sé Qué hacer ahora mismo O sea Podría esperar En realidad Antes de los tres minutos Tengo que irme Podría esperar A que alguien Este A ver A ver si alguien Captura algo más Si puedo ir a robarle algo Pero es que A este punto de la partida Creo que ya Además se van Porque yo puedo irme En realidad de la partida Cuando yo quiera Me veo raro Oye Ya acabo creo Como tal No morí ni una vez Se me sorprende Que no había muerto De verdad O sea Ahora es cuando Dete justo estaba viendo Este se cree que soy pro Vale No hay nada Vamos a ver Mejor que el resto Me sale ¿Eso qué? ¿Es que gané? Mario Muchas gracias Mario No va por la Se agradece Mano Los artefactos comunes Extraídos Por ejemplo Saca este Saca este Bueno esto da igual Lo importante es 23.000 puntos de botín Por ejemplo Los demás hicieron 11 Este casi me alcanza 13.000 15.000 28.000 Ya ves Este me ganó Este me hubiera ganado Realmente Pero da igual Porque él ni siquiera Tiene kills Como tal Tiene 0 kills Pero me hubiera ganado Igual yo no sé Cómo van a ser En el desafío O sea No sé qué cosa va a contar En el desafío Realmente El que tenga más botín Supongo Porque kills Tuve 5 Y nadie más tuvo más kills También con 0 kills Hay gente que Realmente con 0 kills Hace 28.000 Como puede ver Usan itens para huir Y para ir más rápido Y así Y ya Bueno este me ganó Entonces Finalizada Vale Bueno ahí está Por eso como tal No es un battle royal Porque Aunque se me matan Dos veces Creo que sí Acabé No es un battle royal Gracias.